mi hermano cómo estás buenas tardes mira ven el día de hoy estoy dando degustación a todas las personas que pasen por aquí para que prueben los nuevos chorizos que tal te parecen dimelo jefe la merca pero bien acá con la suave mano con la suave traje la mercancía jefe como vas a traer eso aquí vale opa si yo estoy llamando esta mañana ni nada que contesta un producto bien hecho hermano viva pruébalo ahí sin compromiso hermano todo bien esto como atrás eso aquí voto tú no eres serio pero está llamando esta mañana papi yo estoy trabajando tú como va a traer pero lo que pasa es que esto está hecho de carne de perro si me entienden de hecho de la china mira el perro fino hecha de la china hermano un producto bien hecho hermano viva pruébalo ahí sin compromiso hermano todo bien este todo lo doy aquí regalado oíste tú me dices que tal esto como atrás eso aquí voto tú no eres serio pero está llamando esta mañana y no me contesta papi yo estoy trabajando tú como va a traer como va a traer como va a otro cliente entonces pero como va a traer eso delante el cliente papi estoy trabajando esta mañana ya sé que la puta y todo lo que pasa es que esto está hecho de carne de perro si me entienden de hecho de la china mira el perro fino el perro fino como va a traer el perro fino hermano como así mi hermano venga venga si pilla como es si pilla ya viste si lo estaba llamando esta mañana esto es una broma viene desde china papi porque tú sabes que en china todo viene lejos entonces para que pruebes ahí qué tal qué tal te parece dime a los jefes venga te trae la merca papi ven acá como me vas a traer como me vas a traer los papi no ves que estoy aquí con los clientes ay patrones de la mañana tenía pulga ese perro que está bien con los de mi casi los muevo como así hermano dame en serio papi pero ven acá coge la suave mano coge la suave coge la suave bro patrones pero tú no me preguntaste a mí eso me cae mal en la barriga es por qué papi pero tú no me preguntaste a mí papi pero si tú no me preguntaste de qué eran papi ven acá ey coge la suave papi coge la suave son chuzos originales ¿de la china? si de la china no tiene un buen potencial pruébalo pruébalo tú me dices qué tal prueba este que es de otra raza jefe trae la mercancía jefe ¿cómo vas a traer eso aquí? si yo estoy llamando esta mañana y nada que contesta yo estoy llamando esta mañana y nada que contesta yo estoy llamando esta mañana a usted pero tú no tenías que traer eso aquí ¿qué es? pero tú me dices que tu emprendimiento y eso ¿qué es? son de raza de raza mamá de perro raza mira son lindos mira pero tú cómo vas a traer eso aquí vale si yo estaba llamando esta mañana y usted no me contestaba no porque le estaba dando garrapata mi vida pruebalo dale otro dale otro para que lo pruebe mira están finos son motorizos buenos mira no te vayas a ver es que es súper asqueroso ustedes están así y por qué una broma y por qué una broma mira la cámara mira la cámara ¿te lo tomaste en serio? si es que era verdad se me hiciste botarlo todo